Jaja, tu sabes, las estrategias, beba, cuando quiera, estamos disponibles Me llamas y me necesitas, cualquier cosa que le caiga la rival Es que no puedo olvidarte, contigo quiero quedarme Solo en mi cama estoy pensando en ella, lo que hicimos hoy Esperando que llegue mañana, para hacer lo que hicimos aquí en mi cama Solo en mi cama estoy pensando en ella, lo que hicimos hoy Esperando que llegue mañana, para hacer lo que hicimos aquí en mi cama Mi pensamiento contigo se va a otros niveles y hace que yo me despegue Que vaya a mi cuenta y no te pueda sacar de mi mente Sabes que me necesitas, siempre voy a estar pendiente Cuando hay un poco de calor, un poco de cultura, por si acaso necesitas Una noche conmigo a solas, a verte castigo a todas horas Solo en mi cama estoy pensando en ella, lo que hicimos hoy Esperando que llegue mañana, para hacer lo que hicimos aquí en mi cama Solo en mi cama estoy pensando en ella, lo que hicimos hoy Estoy esperando que llegue mañana, para hacer lo que hicimos aquí en mi cama Aquí en la cama, en el cuerpo te espero, tú haces mi corazón de flore con tu nombre Mientras barroñen la palda, hago que grita mi nombre El ruido de tu cuerpo sale y no responde Hace tragos, me corto y me jodeas, me atreva encima el tiro en la cama, me la revuelca Con un poco de sudor en la cara, me lo demuestra, que las rancias son donde se pone feca Me llamo si me necesitas, cualquier cosa yo le caigo arriba Es que no puedo olvidar el tiro, contigo quiero quedarme Solo en mi cama estoy pensando en ella, lo que hicimos hoy Esperando que llegue mañana, para hacer lo que hicimos aquí en mi cama Y solo en mi cama estoy pensando en ella Lo que hicimos hoy, esperando que llegue mañana Para hacer lo que se mueva en mi cama Las estrategias, ¿sabes? Por mi amor De tu mejor Mixtape Partido Partido Y partiendo Lebo Music Otro nivel A un nuevo nivel Coming soon